¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol! Comenzamos con la noticia del día. Samuel Untiti se lesionó durante el entrenamiento y deberá pasar por el quirófano tras romperse el quinto metatarsiano. Pésimas noticias para los catalanes. El jugador acababa de renovar hace unos días y parece una lesión grave. Mañana será la operación y sabremos el tiempo que estará de baja. En más noticias, Lionel Messi, Robert Lewandowski y Mohamed Salah serán este lunes los protagonistas en la gala de los premios The Best de la FIFA. Messi, que ganó su séptimo balón de oro, es el favorita por encima de Lewandowski y Salah. Pero no podemos descartar a ninguno de los tres. Te dejamos la pregunta del día. ¿Quién crees que se lleve este galardón? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video. La situación actual de Jorginho Wijnaldum no es como esperaba el holandés. Llegó gratis al PSG y tenía la esperanza de ser importante, incluso titular. Ya el propio jugador explicó, No puedo decir que esté completamente feliz en el PSG. No es la situación que quería, pero así es el fútbol, declaró hace un par de semanas. Pues bien, según Telegraph, el deseo del centrocampista es marcharse este mercado invernal y regresar a la Premier League. El club más interesado en ficharlo es el Arsenal, aunque el Everton y Newcastle también quieren hacerse con sus servicios. El Barcelona ya está haciendo números para planificar el fichaje de Erling Haaland. Según publica el diario Sport, en total el dinero que podría ingresar el Barcelona es de 110 millones de euros en caso de que los jugadores que tiene a préstamo efectúen la opción de compra. Lo más importante son Coutinho con moción de compra de 40 millones, Griezmann de 40 millones y Trincau 30 millones. Con este dinero podrían pagar el traspaso de Haaland. Además, si se marchan estos tres futbolistas, tendrán el dinero suficiente para pagar su salario. Pero como hemos mencionado anteriormente, todo está en manos del futbolista. Él decidirá dónde jugará. La renovación de Mohamed Salah y el Liverpool se ve cada vez más complicada. El jugador ha puesto unas exigencias que el club inglés no está dispuesto a aceptar. Pide 400 mil euros a la semana y no cree que sus exigencias sean excesivas. Sería uno de los top 5 mejores pagados de la Premier League. Cristiano Ronaldo gana 500 mil y Kevin De Bruyne poco más de 400 mil euros a la semana. Veremos si llegan a un acuerdo para extender su contrato que expira en 2023. Akraf. Hakimi comenzó la temporada de la mejor manera, pero su rendimiento ha bajado considerablemente. No podrá jugar con los parisinos durante un mes porque se encuentra disputando la Copa de África con Marruecos. Una situación que le ha abierto las puertas de la titularidad a Akero, que está ganando mucha fuerza. Este fin de semana volvió a marcar. Ya son dos partidos consecutivos, anotando. Está a nada de quitarle la titularidad a Akraf. Terminamos con el Manchester United. El club inglés hizo una publicación sobre Donny Van de Beek, que no sentó bien a la afición y calificaron como irrespetuosa. Publicaron en Twitter una foto del centrocampista holandés con el siguiente mensaje. Medio siglo de apariciones este sábado. En referencia a que ha jugado 50 partidos. No lo tomaron bien, ya que prácticamente en ningún partido ha jugado todo el encuentro. Y en la mayoría ha entrado solo unos minutos en la segunda mitad. Por cierto, Donny Van de Beek ha dicho no al Newcastle. El centrocampista rechazó la opción de irse a préstamo hasta final de temporada. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon. Y en Bajo Ambriz te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta muy pronto.